En el Proyecto Efe me encuentro con la reina de la prensa, Rosa, nuestra querida María Anza, va a tener un gusto verte aquí en este evento el día de hoy. Muchísimas gracias mi vida, también hoy día soy reina, así digámoslo de alguna manera especial, de la comunidad GLBT, que ya lo he sido algunas veces, pero bueno, en esta elección de reina trans por tercer año consecutivo, para mí ha sido un placer acompañarlos, no me puedo quedar toda la noche porque mañana tengo un cumpleaños de mi mejor amiga en mi casa y es un fiestón que los tengo que organizar yo y estoy trasnochada. Pero bueno, he hecho todo lo posible, me encanta, quiero que gane la mejor y me encanta, como yo digo, voy a cumplir 50 años, nunca estaré en la televisión. Bueno, cuéntame acerca de los 30 años que María Anza va a cumplir en la televisión. El 30 de septiembre son 30 años en la televisión y el primero son 50 años de vida. Entonces yo digo, y ahora... Mira usted, una vueltita, una vueltita a la reina. Y parece los 50 años, ¿no? No, no parezco, es que la edad no es algo que está en una cédula, no es una fecha. La edad es psicológica, es mental, es de corazón. ¿La molestaría a María Anza Batés si la ponen entre las maduritas sexys? No, para nada, pues soy madurita, que me creotiné y él no, pues ya me quedé hasta ronca, de tanto gritar en esta discoteca, Dios mío, mañana voy a estar muerta. No, no. ¿Y qué tal la polémica con Vito? Dejamos las cosas ahí nomás. Ay, no, por favor, ya el señor sabe lo que tiene que hacer, la pelota está en su cancha, tuvimos una reunión, él quedó en que iba a pedir las disculpas correspondientes en su página y nada, yo estoy esperando eso. Un saludo para las cámaras de Proyecto Efe, también tenemos un programa de Farándula en Durán, ¿no? Ay, por favor, la Farándula, llévenme para hacer muchos chismes. Para Proyecto Efe, Raúl el travieso con Z y la reina de la prensa rosa. Y ahora de la comunidad.